Amables amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en esta ocasión que podemos reunirnos para el estudio de Metafísica. De este modo, nosotros podemos ir comprendiendo un poco más acerca de nosotros, comprendiendo acerca de nuestro interior, de lo que pensamos, sentimos, y cómo todo eso, tarde o temprano, se ha manifestado en nuestra vida. La realidad es que siempre es así, hay un principio que es el libre albedrío, y el libre albedrío hace que cada persona, de acuerdo a su pensamiento, se manifieste su vida. Ahora bien, hay dos tipos de pensamiento, el consciente o del que nos damos cuenta, y el inconsciente, que en realidad no sabemos qué tenemos allí metido en nuestro interior. Entonces, es muy importante empezar a trabajar lo más conscientemente posible cada uno de nuestros tratamientos, de nuestros decretos, y eso es justamente lo que se llama hacer tratamiento metafísico. Es cuando tú empiezas a reeducar el inconsciente y empiezas a utilizarlo de una forma constructiva, productiva, de un modo superior, digamos. Entonces, bueno, eso es justo de lo que vamos a adentrarnos hoy. Todo lo que vamos a platicar el día de hoy está inspirado en una enseñanza que se denomina el dulce misterio de la vida del señor Maitreya. Entonces, vamos a ir en conjunto descifrando esta cuestión que tiene que ver con el libre albedrío, que es parte fundamental de nuestro día a día. Nosotros todos los días recibimos la capacidad de decidir qué vamos a hacer, aunque nosotros tengamos ya compromisos. En realidad, antes de tejer esos compromisos, nosotros por libertad los asumimos en un momento determinado. Entonces, la realidad es que siempre utilizamos esa posibilidad para nuestra vida conjuntamente. Y bueno, vamos a ver la importancia de este desarrollo y el desenlace para nuestra vida. Una persona empieza a vivir bien o a solucionar los asuntos de su vida cuando asume que todo lo que le ocurre, le ha ocurrido, le ocurrirá, es su responsabilidad, o sea, la responsabilidad de los pensamientos y de los sentimientos que sostiene en su día a día. Entonces, con base en eso, nosotros debemos de saber que tenemos justamente esta posibilidad que en algún momento tendríamos que ocupar y hacer o vivir del modo en que nosotros querramos. Todas estas enseñanzas, como les dije, son del señor Maitreya y tienen que ver justamente con el uso de la libertad. Yo siempre, cuando hablamos de libertad, eso se vuelve muy amplio. Yo siempre me baso en la definición del maestro San Germán, donde él nos enseña que libertad es el uso constructivo que tú decides hacer de la vida. O sea, cuando tú usas constructivamente tu libertad o el tiempo libre que tienes o las actividades o lo que tienes a tu alcance, entonces allí empiezas, digámoslo así, de un modo superior. Empiezas a hacer uso de la libertad, es allí. Cuando es constructivo, es totalmente libertad. Entonces, esto lo adelanto justamente para que podamos distinguir muy bien que estamos ya metidos en el cuadrante constructivo de la vida. Entonces, en ese cuadrante, pues no hay ninguna negatividad para que nosotros sepamos dentro de esto. Y ese es el gran tejido donde está y por la razón por la cual nosotros somos individuos. Es el uso individual de la libertad, en este caso, para usar la vida. Nosotros tenemos que saber que ese libre albedrío nosotros lo estamos utilizando en cada uno de nuestros puntos, asuntos de nuestro diario vivir. Entonces, con base en esto, vamos a ver que uno de los puntos clave es que todo lo que hagamos, lo hagamos en libertad. O sea, porque el uso del yo soy, el uso, el modo de vivir espiritualmente, necesita libertad. Poder estudiar estas enseñanzas metafísicas nos requiere libertad. No podemos estar sometidos por nadie. Pero, ¿qué hemos hecho con la libertad? Pues la hemos vendido. Me perdonan que lo ponga tan claro, ¿verdad? O tan crudo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos intercambiado nuestra libertad por situaciones o por momentos o por... En este caso, le hemos puesto un precio a nuestra libertad sin darnos cuenta. Y solamente hacemos, en algunos momentos, lo que hemos negociado con eso. Entonces, en realidad, hemos comerciado nuestra libertad. Hemos decidido ponerle, en este caso, por supuesto, en un trabajo. Dices, pues si voy a pasar allí horas trabajando, pues eso tiene un precio. Y eso es, digámoslo así, es un convenio de partes que en cualquier momento hay que saber que se puede romper. No tienes por qué estar sometido bajo un trabajo, una situación, una relación. En dado caso que, pues no te llena, no te estás feliz, pues porque tienes libertad. Y eso es lo primero que debemos de saber siempre. Hay estudiantes que tienen su libertad, pero no lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Creen que están sometidos a vivir de un modo y entonces se les ve, como se dice, flacos, descoloridos, sin ilusiones. Porque creen que deben de estar y deben de seguir viviendo así, como le están pasando, aunque le estén pasando mal. Y lo primero que se enseña en Metafísica es a decirle, no lo acepto, no lo quiero, lo cancelo, lo borro, lo conjuro a desaparecer. Pero tienes que decir, no, eso es un llamado, digámoslo así, a la vida. Tienes que rebelarte con todo aquello que oprime, que no establece la libertad de tu vida, de tu bien y demás. Y eso es justamente la razón por la cual uno de los decretos más tremendos en Metafísica es decirle, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. De algún otro modo, este proceso de liberación es lo que estamos viendo en el mundo ahora mismo. Digámoslo así, que estamos en las llamadas patadas de ahogado, en las cuales, en distintos ámbitos, el ser humano todavía vive oprimido. Y hay seres, otros seres humanos que quieren dominarle. Entonces, número uno, no aceptar ningún yugo, ningún dominio, ninguna dependencia de nadie. Ni de una persona cercana, ni lejana. Ni de una religión, ni de una política, ni de un sistema económico, ni nada por el estilo. Hay que sublevarse contra todo eso y decirle, le quito poder. Tú no tienes poder sobre mí, ni sobre nadie. Tienes que hablarlo. Es la forma en que trabaja el decreto. Y, número dos, tampoco querer tener poder o dominar a los otros. Allí es donde comienza y donde tú estás libre para hacer buen uso de tu libertad. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Si hay alguna persona que dependa o que has ejercido alguna dependencia sobre ella, le puedes decir, te suelto y te dejo libre. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te suelto y te dejo libre. Cabe destacar que todo esto es con buena onda, ¿verdad? O sea, que estamos en una posibilidad de conectarnos y de hacer todos estos decretos y esta manifestación de libre albedrío con los decretos sin guardar ningún tipo de rencor ni nada por el estilo. Pero hay que zafarse de eso. Si es que la vida, esos decretos te van a hacer que te zafes, naturalmente, de toda la discordia. Pero en el dado caso que necesites un empujón, tú mantén esa voluntad y la vida va a empezar a acomodar todas estas cuestiones para ti. Dice el maestro Maitreya que los grandes seres, los devas, los arcángeles, los serafines, siempre usan su libre albedrío para cumplir con el plan divino. O sea, que entre un alma es más evolucionada, el libre albedrío cumple con el plan divino. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Cómo siempre estar cumpliendo con nuestro deber, con nuestro dharma, con el plan divino. Y eso es justamente de manera gozosa. O sea, aquí viene otro punto donde nosotros decimos, bueno, ya descubrí que tengo libre albedrío y lo que yo quiera, eso va a suceder en mi vida. Ese es el comienzo de la llama violeta en nuestra vida, cuando la vida te dice, estás muy bien, no va a ocurrir nada en tu vida que tú no decidas que ocurra. Eso es, digámoslo así, te tienes que hacer responsable de todo lo que va a ocurrir en tu vida de aquí en adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces a través de ello es que tú puedes decir, yo decido llevar mi vida y cumplir mi plan divino. Yo decido llevar mi vida en paz y amar. Yo decido llevar mi vida en perdón y perdonar. Entonces allí viene un gran poder, porque tú no eres un fanático, no eres una persona de alguna secta, de algún partido, de alguna religión, que las personas que están, digámoslo así, apegados a eso, sin preguntarse y sin primero ejecutar su libre albedrío, son borregos, son personas fanáticas, son personas que están allí o porque les pagan o porque esperan que en algún momento les paguen o porque en este caso, pues finalmente por conveniencia, por comercio, han vendido, digámoslo así, su libre albedrío. Pero una persona que entonces rompe con todos esos compromisos o todas esas ideas que nos vuelven sectarios o fragmentados o partidarios de algo, rompiendo con eso y entonces dices, yo decido usar mi tiempo para esta causa, para este bien, para esta enseñanza, para educarme, para avanzar, para ayudar, para construir algo. Entonces ahí el libre albedrío se vuelve un poder muy grande en el ser humano. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que ver para nuestro diario vivir. Primero romper todos los vínculos que podamos tener y decirles no lo acepto, le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Y lo siguiente es justamente a lo que tú quieras involucrarte, hacerlo gozosamente, hacerlo sin ningún atisbo, que dentro de ti el motivo sea lindo, que sea constructivo, que sea feliz. Y entonces hemos hablado de esto que es muy interesante. Tú puedes ir al mismo trabajo, pero en una puedes ir como esclavo y en otra puedes ir como hombre libre, ¿verdad? O sea, si tú vas como esclavo es porque crees que no tienes de otra. Entonces allí está sometido para todo lo que ocurra allí. Pero si tú mentalmente le quitas poder a esa idea y tú dices, ¿sabes qué? Yo decido ir a ese trabajo para ayudar, para servir, para cumplir mi plan divino allí. Entonces lo que sucede es algo superior. Entonces se te empieza, digamoslo así, a conectar con cosas superiores en tu día a día. Entonces eso es justamente parte fundamental. Porque lo que buscamos en la vida es el cumplimiento de la felicidad. La verdad es que ese parece ser el objetivo central de todo eso. Pero la verdad es que de pronto las personas acumulan y acumulan y acumulan momentos, situaciones y demás. y se olvidan de ser felices. Entonces dices, ¿sabes qué? Estoy buscando un aumento. Entonces cuando ya lo tienen, entonces estoy buscando una casa. Y cuando ya la tienen, estoy buscando un perro. Y así, ¿verdad? Nos vivimos postergando la felicidad. Y entonces de esto es de lo que se trata, de darnos cuenta que la libertad y la decisión es una decisión libre y es una decisión en el momento en el que nos encontramos. Esto es decir, como decimos en Metafísica, mi mundo lo contiene todo. O sea, yo cuento con todo lo que ocupo para vivir feliz, para realizarme, para estar bien aquí y ahora. Entonces, bueno, si hay participaciones, estamos por acá. Dice Lili Forras que es justamente lo que quería escuchar hoy por su trabajo. Entonces, qué bueno, Lili. Aquí está Patricia Contreras con su mando levantada. Buenas noches, Román. Una pregunta. Buenas noches a todos. Dice tú bien. Pero probablemente podrían suceder que te presenten cosas que uno no ha planificado, que uno no ha decidido hacerlas, pero que probablemente podría ser que no encuentres otro camino y tengas que hacerlo. Pero si uno decreta y determina que esto se va, lo decide y lo hace con la plena seguridad de que va a estar bien y decretando ese bienestar, es dable esa situación. Porque no siempre planifica uno cosas, pues, pero en el camino, en la vida, en el saliento, cosas. Sí, eso es muy interesante. O sea, el tema es que todo en algún momento va a servirnos en nuestra evolución, para empezar por allí. Pero cuando nosotros diríamos es que yo no escogí este camino, yo no escogí esta dentro de las posibilidades, yo no hubiera escogido esta, sino esta otra o lo que sea. Eso es justamente lo que hace el metafísico. El metafísico, en el camino que le toca, bendice el bien de ese camino. Y dices, Dios bendice el bien en este camino. Dios bendice el bien en este trabajo. Dios bendice el bien en esta decisión. Y entonces, digámoslo así, tú eres el que transforma ese camino. Bueno, eso está en una historia muy interesante donde estaba por un lado Abraham y en el otro estaba su hermano Aarón o era su tío o su primo, una cosa así. Y entonces, para no pelear, como empezaron a crecer las sectarias o las cabezas de ganado de todos ellos, entonces, empezaban a pelear los servidores o la gente que estaba con ellos. Y entonces, Abraham le dijo a Aarón, mira, tú agarra el camino o agarra las sectarias que quieras. En este caso, había dos mitades, ¿verdad? Tú agarra la que quieras y yo me voy a conformar y yo voy a aceptar la parte que tú no quieras, con esa yo me quedo. Y entonces, por supuesto que Aarón escogió la más bonita, la que brillaba verde, la que tenía todas las, digámoslo así, el terreno más grande, más amplio y todo. Y Abraham se quedó con la otra parte. Sin embargo, lo que sucedió en el corto plazo fue que las tierras de Abraham prosperaron y se pusieron más bellas que el jardín del otro compañero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el poder del decreto de bendecir el bien, donde quiera que tú te encuentres. Y hay un dicho muy conocido que es cierto por el error que se comete y se dice que siempre se ve el jardín ajeno como más verde, ¿verdad? Siempre el jardín de la otra persona o del vecino luce más verde que el de uno. Pero eso es justamente por estar viendo al vecino, por estar viendo lo que hace el otro. Entonces, estamos en un momento muy interesante en la vida del ser humano porque para donde quiera que vueltes, tienes ventanas a la vida de otras personas. Digámoslo así, en redes, en personal, simplemente nosotros nos tenemos que dar cuenta que la vida de las otras personas no nos debe de incumbir en lo absoluto. Si hay una persona que ocupa ayuda, adelante, pero es la única razón por la cual hacer una intervención o hacer algo, digámoslo así, para entender o para ver la vida de los otros. Pero siempre que te metas a la vida de los otros, te la vas a pasar mal. Eso es lo que llamaban las antiguas escrituras, adulterarte, ¿verdad? Es uno de los mandamientos, no adulterarás, que quiere decir no intoxicarte, no salirte de tu esencia, no meterte en la vida de otra persona. Por eso luego lo transformaron y dijeron no fornicarás, ¿verdad? No te vas a meter con otra persona, no te vas a meter a la vida de las otras personas porque allí siempre se va a salir intoxicado, siempre vas a empezarte a ver a través de los ojos de esa persona y allí no se sale bien. Por eso uno tiene que regresar a su propio jardín, a su propia vida y hacer este decreto que enseña Connie Méndez y dice Yo paso tanto tiempo mejorándome que no tengo tiempo de ver qué hacen los demás. Ya se lo saben, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo paso tanto tiempo mejorándome que no tengo tiempo de ver qué hacen los demás. Porque nosotros cuando medimos nuestra vida con base en los otros, pues olvídate, ¿verdad? Yo quisiera ser como Michael Jackson y esos pasos de baile. Entonces, ¿saben cuándo voy a ser como Michael Jackson? Pues no, ¿verdad? Pues oye. Entonces, el gran asunto es ese. Que nosotros, el trabajo de nuestro libre albedrío va a empezar a ocurrir algo cuando uno se queda en su sitio, cuando uno se queda en su carril, cuando uno se queda a trabajar en su jardín. Va a empezar a suceder algo muy interesante. Y eso es justamente un proceso que tiene que llegarnos en algún momento a cada uno de nosotros. Es lo que representa, por ejemplo, el señor Gautama. Cuando él se iluminó, él se decidió quedar sentado en un árbol, en el árbol Bo, hasta lograr su iluminación. Y allí pasó una cuarentena. Hasta que no se iluminara, no se iba a levantar de allí. Hasta que no conociera por qué sufría el ser humano. Y justamente descubrió que el ser humano sufría por esto que estamos hablando el día de hoy. La causa de los deseos en el ser humano es la ignorancia. Y la ignorancia nos hace desear. Y el deseo genera apego. Y el apego genera sufrimiento. O sea, cuando empiezas tú a desear algo, a ver otras cosas, otras situaciones que son ajenas a ti. Entonces, viene un proceso justamente de sufrimiento. Eso se va a causar sí o sí. Entonces, el punto del camino del medio tiene también que ver con quedarse en un sitio. Quedarse y ocupar el lugar que te corresponde o donde estás. Hacerlo de la mejor manera y hacerlo felizmente. Entonces, aquí es justamente donde dice el señor Maitreya que la felicidad es el resultado de cooperar con la ley de la armonía. La belleza y el suministro infinito. Entonces, justamente que nuestra libertad la llevemos de acuerdo con la ley de la armonía. O sea que, primero, para sintonizarnos con la ley de la armonía tenemos que dejar de pensar negativo. A todos los pensamientos negativos les vas a decir, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. A todas las cosas que no sean lindas en tu vida, las vas a también a mejorar, las vas a embellecer, empezando por uno mismo, ¿verdad? Entonces, vas a buscar siempre estar lo mejor, lo más bello posible en lo que quepa, ¿verdad? Y entonces, vas a empezar a reconocer todo el suministro del cual gozas. Entonces, si, qué sé yo, tienes un lápiz, gracias padre por este lápiz. Una pluma y un papel, gracias padre por esta pluma. Y eso es justamente lo que necesitas para iniciar muchas de las veces. A veces nos detenemos porque decimos, oh, como yo quiero ser como Michael Jackson, necesito comprarme los zapatos de Michael Jackson que caminan hacia atrás, que hacen el moonwalking. Y entonces, pues espérate, Román, espérate, ¿me entiendes? O sea, queremos comenzar por lo último, los zapatos de charol, ¿verdad? Entonces, pues no, tú comienza con tus piecitos, ¿verdad? Comienza allí a hacer ese pasito y en tu casa con las herramientas que tengas y en algún momento eso va a mejorar. Por acá hay una pregunta, dice, ¿cómo puede hacer una persona neurodivergente para comenzar a trabajar en metafísica y pensar positivo si ella piensa que no puede? Ah, bueno, el gran asunto de metafísica es hacerlo sin darte cuenta. O sea, en metafísica no les decimos piensen positivo, en metafísica les damos decretos y decimos, yo soy positivo, hoy me va a ir bien, yo decreto el bien y la prosperidad en mi vida, este negocio me va a salir bien y el que sigue también y gracias padre por este día perfecto. O sea, el decreto es la forma en que tú rompes, digámoslo así, la inercia mental negativa. Es, digámoslo así, cuando te pones a enfrentarte, pero te vuelves positivo siéndolo. Ese es lo más importante. Entonces, les recomiendo que busquen los decretos metafísicos de Connie Méndez, de Rubén Cedeño, están en las páginas de metafísica consistentemente para que ustedes puedan tener siempre un decreto positivo. Hay también una nueva fórmula que se llama la metafísica app. Ustedes en su celular pueden buscar metafísica app o app, ¿verdad? Y entonces allí les van a meter a diario y diario hay un decreto positivo y hay tratamientos para trabajar con esos decretos positivos a diario. Entonces, te pones a hacer tu tiempito, ¿verdad? Te das tres minutos al día para hacer tus decretos y para positivarte. Eso es fundamental con todo esto sucediendo. Entonces, la felicidad es cooperar con la ley de la vida. O sea, como la vida avanza, nosotros ir con esa vida, allí es donde nosotros podemos lograr la felicidad. Aquí hay un decreto que sirve para ya dejar de estar experimentando con el libre albedrío y que empecemos a usarlo de manera constructiva y positiva. El decreto es más o menos así. Podemos decretar en el nombre de mi presencia yo soy. Ya no deseo experimentar de manera ignorante o malintencionada con el uso de la vida. Gracias, Padre, que así es. Entonces, bueno, cada uno de nosotros se va haciendo, digámoslo así, su propio camino, su propio camino del yo soy, su propia vivencia interna, que es tan importante que tú te empiezas a dar cuenta cómo va tu vida, ¿verdad? ¿Por dónde vas? ¿Qué está sucediendo ahora mismo en tu vida? ¿Cuáles son los retos a los cuales te estás enfrentando? Y cada reto tú le vas a aplicar el tratamiento metafísico correspondiente, ¿verdad? En este caso, bendecir el bien es el tratamiento que estamos proponiendo el día de hoy ante cada situación que se te esté presentando. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Y allí justamente viene una transformación. Nosotros como seres humanos, el gran propósito o por la razón por la que el ser humano llegó a esta vida es para volverse co-creador. En este caso, crear cosas bellas como la vida naturalmente lo hace. Nosotros vemos los atardeceres, los amaneceres, las montañas, los valles, las montañas, las nubes, y como si fueran justamente pintados por los mejores artistas, que es justamente así. Y nosotros, nuestra vida, en lo que corresponda a la parcela de territorio que tengamos, es para que nosotros la pintemos, la adornemos, la mejoremos, la hagamos lo más positiva y linda posible. Y eso es así. Si te dan un cuadrito de dos por dos, pero ese cuadrito de dos por dos lo tallas, lo lavas, lo trapeas, lo enceras, lo mantienes lindo, entonces la vida te empieza a multiplicar ese cuadrito. Y te da de cuatro, y te da de ocho, y te da creciendo exponencialmente todo eso. Y esa es justamente la razón por la que estamos acá. Hay un punto también muy interesante en el cumplimiento del libro de todo lo que estamos hablando. Ya que te desintoxicaste, digámoslo así, de estar viendo la vida de los otros, entonces llega un momento donde tú te das cuenta que tu propia vida es auténtica, y ninguna solución que haya tenido otro va a ser la solución tuya. A ver si les pongo el ejemplo siguiendo con Michael Jackson, ¿verdad? Si yo quiero hacer ese pasito de Michael Jackson y volverme famoso, pues ya Michael Jackson ya lo inventó y él ya se volvió famoso con ese pasito. Entonces, a mí no me corresponde ese pasito de Michael Jackson, me corresponde inventarme otro nuevo, hacer las cosas de un modo distinto, dar una vuelta y un aplauso y un giro, qué sé yo. Pero hacer lo propio. Y es allí donde nosotros tenemos que tener genialidad, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra chispa de qué voy a inventar, qué voy a hacer, qué voy a innovar dentro de lo que yo sé y de lo que puedo yo brindar, qué es lo que yo puedo compartir con todo esto. Entonces, eso es muy importante en este ámbito de la libertad, siempre buscar ser auténticos. Entonces, no corresponde al status quo de las cosas. O sea, como vemos el mundo ahora, no nos corresponde a nosotros hacer algo como ya lo que se hace en el mundo, sino algo distinto. Entonces, eso es de lo que se trata, ¿verdad? Al ser co-creadores, compartir la alegría de expandir la belleza y multiplicar la perfección. Eso es de lo que se trata nuestra vida. Se trata de que hagamos un día bello. Eso es muy interesante, ¿verdad? Hay una película magistral, por supuesto, se llama así, La vida es bella, de Roberto Bellini, y muestra ese proceso durante el holocausto, cómo un padre le hace a su hijo esos momentos, digámoslo así, de lo más óptimos posibles, lo más lindo posible. Y bueno, da el mensaje tan interesante. Pero el punto es nosotros, cómo nosotros nos hacemos un día lo mejor, lo más lindo, lo más bello posible, con lo que ocurra en nuestra vida, ¿verdad? Con las cosas que estén ocurriendo, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las situaciones que vivimos, porque también eso es justamente el lienzo que se nos da para que nosotros lo trabajemos. Y apréndanse esto, Un metafísico cambia en positivo todo, y eso se llama magia. Tú con tus decretos vas a cambiar a las personas en positivo, vas a cambiar tu situación y la vas a transmutar, vas a mover que todas las cosas que parecían ir en tu contra se pongan a tu favor. Y eso es lo que se requiere allí, es justamente consistencia. Entonces, eso es estar diario trabajando metafísicamente, es el motivo, ¿verdad? De trabajar con todo esto. Entonces, de esto va nuestro crecimiento interno. Bueno, si les parece bien, podemos hacer un decreto. Este decreto sirve para que se nos revele la razón de nuestra vida, para que se nos revele lo que necesitamos saber y comprender. Podemos decir, yo soy la revelación de todo lo que necesito saber y comprender sobre la razón de mi vida. ¿Cómo es? Yo soy la revelación de todo lo que necesito saber y comprender sobre la razón de mi vida. Gracias, Padre, ¿verdad? Que esto así es. Siempre se agradece por adelantado de que ya lo sabes. Gracias que ya sé lo que debo de hacer. Gracias que ya se me revela qué es lo que debo de volver positivo ahora en mi vida. Y así, ¿verdad? Positivarnos de lo mejor posible. Entonces, bueno, en todo ese proceso, este proceso es un proceso llamado de cristificación de nuestra vida. Es un proceso en el cual el Cristo, como nosotros actuamos constructivamente, el Cristo, que es una fuerza interior, empieza a manifestarse en nuestra vida, en nuestros mundos, en nuestros asuntos. Y entonces, en lugar de que piense nuestra parte humana, piensa nuestro ser crístico, que es nuestro verdadero ser. Y ese ser crístico siempre tiene las respuestas, la nota, el camino, no, lo que nosotros debemos de saber y comprender el ser crístico siempre se desprende dentro de nosotros. Pero hay que ser atrevidos, hay que estudiar, y por eso es importante conocer todo esto, y hay que trabajarlo, digámoslo así, apasionadamente. Eso es fundamental en todo este trabajo interno. El Cristo propio de cada uno de nosotros pidió que se le permitiera tomar el comando de la personalidad externa para rendir servicio y emitir luz. Eso es justamente un proceso que en algún momento diríamos que es como la eliminación del libre albedrío. Pero es que tu ser crístico va a tomar el mando y va a hacer todo lo constructivo siempre. Va a buscar siempre que estés dotado de todo lo bueno y que puedas entonces recibir los impulsos de tu presencia yo soy. Eso es así. Eso es lo que se llama inspiración. Cuando tú estás, digámoslo así, en armonía, en paz, y se te viene una idea de que debes de hacer algo, algo constructivo, o debes de comprar o de hacer algo para ayudar a otros o para ayudarte a ti, o estudiar un tema, o trabajar de un cierto modo, o realizar unos decretos, o acercarte a cierta persona, o escribirle a tal persona. Todo constructivo. Pues si es constructivo, es tu ser crístico el que te manda a hacer eso. ¿Vamos? Si es para pelear, para argumentar, para echar y decirle a esa persona las cosas negativas, eso no es del ser crístico. El ser crístico es la parte o el ser perdonador dentro de nosotros. Es el ser que libera, que está en amor, que busca el bien de todas las situaciones, que mejora la vida, pues, en todos los ámbitos. Pregunta por acá. Tengo 20 años y me gustaría indagar más sobre este ámbito metafísico. ¿Qué me recomiendas? Bueno, hay un texto que sin lugar a duda deben de estudiar todos, que se llama Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Ese es el primer texto, digámoslo así, con el cual uno va, no importa si eres principiante o avanzado, busca el volumen 1, que es el Rosita. También si decides ya meterte formalmente a estudiar metafísica, entonces lo puedes hacer por medio del curso o del libro, Pilares de la Metafísica, que es de Rubén Sedeño. Entonces, esos dos textos, digámoslo así, que hacen la amalgama para que tú puedas vivenciar metafísica y saber qué es lo que estás haciendo, digámoslo así, en ese estudio formal. Consistentemente, acá en los canales del Centro Metafísico, se están lanzando cursos de metafísica, de principiantes, intermedios y hasta los más avanzados. Entonces, si te mantienes atento de todo esto, vas a poder ver las opciones. Actualmente, estamos también lanzando una convocatoria de Academia de Facilitadores, que es justamente para todo aquel que quiera en algún momento facilitar metafísica. Bueno, pues este es el curso propuesto para que puedan dar sus actividades de metafísica, puedan compartir también este conocimiento de manera libre, de manera sin cobrar cómo se hace metafísica, porque esto es justamente que se comparte siempre con gozo. Y es la razón por la cual podemos nosotros seguir haciendo un trabajo crístico. O sea, que en verdad nos interese el avance. Y bueno, para ir cerrando esta conversación del día de hoy, hay que hacer llama violeta por el mal uso del libre albedrío que hemos hecho, ¿verdad? Cuando hemos usado negativamente, destructivamente, cuando nos hemos salido de nuestro ser, cuando hemos estado metidos en las vidas de los otros, ¿verdad? Es justamente que nos corresponde hacer la llama violeta. Y el decreto de llama violeta dice, yo soy la llama violeta purificadora de todo error en el uso de mi libre albedrío y en el de toda la humanidad. Nuevamente, yo soy la llama violeta purificadora de todo error en el uso de mi libre albedrío y en el de toda la humanidad. Gracias, padre. La llama violeta, cuando tú haces el decreto, yo soy la llama violeta, también puedes visualizarla a tu alrededor. puedes visualizar una luz violeta que te envuelve de los pies a la cabeza. Puedes también simplemente decir, yo soy la llama violeta que transmuta, consume y disuelve. Y también se activa. Y no importa si lo decretas, lo visualizas y juntas los dos, eso se vuelve muy poderoso. Y eso comienza a transmutarte el mal karma. Entonces, eso es así. Y Mike pregunta un decreto para encontrar empleo. Bueno, el máximo decreto en metafísica se llama la oración científica. Y es una oración afirmativa. O sea, tú vas a decir, gracias, padre, que tengo trabajo. O sea, como si ya lo tuvieras. La posibilidad de realizarlo, yo lo amo y lo bendigo. Así va el decreto, ¿verdad? Agradeces, de antemano por ya tener trabajo, por ya estar en el trabajo perfecto. Y ahí le puedes agregar todo lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes decir que me queda cerca de mi casa, que es en esta área donde yo me dedico, que me trae una retribución económica perfecta para mi vida, para mi mundo. Entonces, tú te sueltas allí, ¿verdad? No te limitas. Agradeces de antemano y puedes realizarlo justo con la oración científica que es, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y si está en ley, de manera perfecta. Eso es para quitarle cualquier sesgo humano que uno pueda tener al respecto. Pero la clave es, tú ya agradecer de antemano ese trabajo, tener muy claro la idea que quieres decretar, agradecerlo de antemano y decretarlo todas las noches. Por eso es importante anotarlo por las noches y decretarlo por las mañanas, ¿verdad? O sea, leerlo y releerlo en las noches y en las mañanas. Esa es la forma que se llama Te regalo lo que se te antoje, que es original de Connie Méndez. Entonces, ese es fundamental. Acá está Elena Araiza con su mano levantada. Hola, bendita noche. Disculpa. Tengo, bueno, con respecto a lo que estás comentando ahorita, Libia, me digo, mi pregunta es esta. Cuando se toma la decisión de anexar a alguna persona con adicción de alcoholismo, ¿es ir en contra de su Libia y el Bebido? Bueno, allí hay muchos bemoles, ¿verdad? Porque no son enchiladas, ¿verdad? Si fueran enchiladas, cualquier persona ahí estaría anexando o desanexando a otros, ¿verdad? Entonces, el tema en verdad se vuelve, ¿cuál es la razón por la que esa persona, o más bien una persona que no ha hecho uso correcto de su libre albedrío, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Entonces, nosotros sabemos que, las personas que cometen actos, ¿verdad? Ilícitos, en este caso, en el mundo, se van a un sitio, porque se demuestra que no pueden, digámoslo así, hacer uso de su libre albedrío. Entonces, el libre albedrío siempre va de acuerdo a la persona, o a la situación, de acuerdo a la persona. La verdad es que diríamos nosotros, ¿quién somos nosotros para poder determinar si una persona o no está apta para cumplir con ese libre albedrío? Pues en realidad todos estamos iguales. El único asunto que podríamos decir que hay que entender es el uso de las facultades mentales. O sea, si hay una persona que no puede hacer uso, no puede tomar decisiones por un estado, digámoslo así, tiene un nombre esto de no tener una continuidad de conciencia de su vida, entonces, pues sí, tendría que haber una autoridad o un especialista que dictamine que esa persona no puede cumplir, digámoslo así, con su libre albedrío, con esas observaciones y entonces a partir de eso y de esa sugerencia o de esa propuesta, en dado caso, considerar a esa persona en esa situación. A ver si me hago entender con eso, Elena. O sea, siempre hay que ir a las instancias precisas para cada asunto, porque, digámoslo así, hay unas cuestiones donde nosotros, por ejemplo, en Metafísica saben que no solamente trabajamos con personas que están bien en sus facultades mentales, que tienen uso de su libre, de su voluntad para estar aquí, para que nadie tenga una cuestión por la cual tenga que estar aquí a fuerza ni nada por el estilo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso lo privilegiamos. Y una persona que no esté en uso de sus facultades mentales, entonces nosotros no la podemos aceptar porque no estamos preparados para recibirle. ¿Me entienden? O sea, porque respetamos muchísimo a esa persona y a las personas que se dedican a atenderlas de modo correcto. Entonces, tendríamos que partir allí. Es un trabajo de discernimiento de lo que estamos hablando, Elena. Yo te lo pongo así con muchos ejemplos para que más o menos puedas ver que no es como una decisión personal. No se puede tomar esa decisión personalmente, sino que tiene que valerse de algunos elementos para poder ser tomada con la mayor lógica y entendimiento de la situación. ¿Vamos? Muy bien. Preguntan acerca de los centros de metafísica. ¿Dónde se encuentran? Miren, los centros de metafísica existen, se empiezan a conformar como grupos de metafísica. Entonces, es necesario que en la ciudad donde se buscan, digámoslo así, las personas soliciten esa enseñanza. Con un grupo de cinco personas, fácilmente arranca un centro de metafísica a dar sus cursos, sus estudios. Y entonces, así es como sucede todo esto. No es como... Funciona al revés de como pensamos, ¿verdad? No es como McDonald's que dices, ah, ¿sabes qué? Voy a poner los McDonald's. Voy a irme a tal ciudad a poner McDonald's o centros de metafísica. Funciona al revés. Las personas que quieran los cursos, los solicitan. Y entonces, con base en eso es que ya se puede, entonces, plantear la conexión con los grupos de metafísica y demás. De todas maneras, para saber si hay en su locación, pueden meterse nuevamente a la aplicación metafísica, Metafísica App. Y ahí van a ver todas las ciudades que tienen centros de metafísica disponibles para que ustedes puedan participar de ellos y demás. Entonces, eso es, digámoslo así, como funciona. ¿Vale? Ahí está Rebeca Vargas con su mano levantada. Hola, mamá, hola, buenas noches a todos. Pues, yo hace mucho, 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 no sé cuántos años, alguna vez leí sobre el libro Albedrío, y leí que dentro de ese libro Albedrío también había como límite. O sea, no estábamos totalmente libres. Que, bajo nuestra experiencia que venimos a vivir en cada encarnación, teníamos como elección de elegir como varias opciones. En eso se podía ver el libro Albedrío. ¿Qué tan cierto es? O como, no lo entendí bien, o no sé, así yo no entendí la vez que leí ese artículo. Sí, esto es muy interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos libre Albedrío sobre un marco de opciones. O sea, mi libre Albedrío, nuevamente, ¿verdad? Si yo quiero ser Michael Jackson, pues en mi libre Albedrío yo puedo quererlo lo que quiera. Pero en mi marco de opciones, tuve que haber entrenado pasitos de baile, este, tuntún, desde los tres años. ¿Me entienden? Entonces, a medida que mi vida fue avanzando, pasando de los tres años, pues yo ya no hice los pasitos de Michael Jackson. Y entonces, para poder llegar, digámoslo así, a esa opción, se fueron, digámoslo así, achicando las opciones. O se fueron disminuyendo esas posibilidades o probabilidades de llegar a ese punto. Entonces, todo es siempre bajo un marco de opciones disponibles en nuestra vida. Siempre hay opciones, afortunadamente, siempre hay libertad, pero esas están encasilladas primero al planeta Tierra. ¿Me entienden? Hasta que no se invente que podamos trasladarnos a otro planeta. Pues todas las decisiones y todo el libre Albedrío que tengamos, pues es en este planeta. Dos, bajo la ley de gravedad. Tres, de acuerdo, digamoslo así, a los usos constructivos que se tienen. O sea, diríamos que todo eso siempre está enmarcado y allí, digámoslo así, es mucho más fácil que se nos muestre nuestro bien. O sea que con esas opciones y variables en realidad se muestre el punto donde nosotros debemos de estar. Entonces, va por allí más o menos lo que yo tendría que decirte al respecto, ¿verdad? Porque no leí esa nota que tú dices ni nada por el estilo. Un libro, no recuerdo el título hace mucho, pues me lo recomendaron alguna terapeuta, pero sí me quedó así como en resumen, que las experiencias que nosotros venimos a vivir, las íbamos, las vamos a vivir sí o sí. Entonces, por eso era lo que te preguntaba. Ah. En el libro alberdrío, nosotros como que elegimos a los personajes o la situación determinada para vivir. Ya te entiendo. Mira, aquí hay dos cuestiones que es importante a saber. Lo que nos ocurre, todo, digámoslo así, tenemos libertad de decidir qué ocurre, qué va a ocurrir o cómo decidimos actuar con base en lo que ocurre. Pero las cosas que ocurren, ocurren por dos factores, el karma o el plan divino de perfección. El karma es, en este caso, las cosas tanto positivas o negativas que nosotros le hicimos a alguien. Entonces, esto es muy curioso, pero puede ser que tú hayas sido mamá de tu mamá y en la siguiente encarnación, este, ella se vuelve tu mamá. ¿Para qué? Pues para equilibrar ahí la cuenta, ¿verdad? No más, no más ni menos. Entonces, digámoslo así, esa es una cuestión que ocurre en nuestra vida, por, digámoslo así, para retribuir de acuerdo a esa, a la ley de karma. El karma, entonces, puede, eh, tener algunas cosas que van a ocurrir sí o sí en nuestra vida. Eso hasta los 21 años está muy marcado, o sea, los, los, los infantes o los menores de edad, no tienen libre albedrío. Ellos viven bajo el régimen mental, emocional y el karma de sus padres, y digámoslo así, el, el trabajo kármico que toca como karma familiar. Entonces, eso es, eso ya está planteado de antemano. Pero a los 21 años, eh, es justamente que cada ser humano tiene o se le libera su, su propio karma. Entonces, allí sí puedes transmutarlo. O sea, no es necesario que te pasen todos esos episodios o todas esas negatividades de los cuales uno es responsable justamente porque ya existe la posibilidad de transmutación y por eso es tan importante la llama violeta. Eso te libera tus karmas y te adelanta la vida tremendamente para que tú puedas vivir mejor y puedas desarrollarte y evolucionar lo más posible en esta vida. Y el otro sí es el plan divino de perfección. Entonces, esos sí son puntos que en algún momento sí o sí, si estás acorde, si ese plan divino va acorde a tu vida, sí o sí vas a tocar. Son puntos base o estos puntitos que vas uniendo como estos jueguitos. son puntos donde hay un dibujo y unes los puntos y al final cuando unes los puntos se muestra el dibujo. Así es el plan divino más o menos. Toca ciertos puntos, ciertos momentos cruciales en tu vida que van a formar al final ese plano, ese patrón divino completo. Entonces, es cuando esos puntos ocurren. Es muy curioso porque es los momentos en los cuales nosotros sentimos. Oh, esto ya lo viví o esto ya lo había pasado. Esos son los llamados de yabús, que son justamente donde se te tú ya viste tu vida proyectada antes de vivirla y viste tu vida con el cumpliendo el plan divino. Entonces, cuando ocurren esos momentos donde tú vas viviendo el plan divino, se te vienen esos de yabús, justamente porque estás siguiendo la ruta o uniendo esos puntos. Entonces, es muy interesante ese, ese fundamento. ¿Vale? Y si hay alguna otra duda, pues estamos atentos. De todas maneras, saben que estamos conectándonos para estas enseñanzas metafísicas consistentemente, de modo que podamos ir avanzando más con todo esto. Yo les quiero agradecer el favor de su atención y con el favor de Dios, pues nos veríamos a una próxima sesión de metafísica. Mañana tenemos también conexión en vivo a partir de las ocho y media tiempo de Ciudad de México. Yo les mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Pásenla bien. Gracias. Gracias.